Hola amigos los saludo con gusto, gracias por acompañarnos en este nuevo video, si eres nuevo visitando el canal y te interesan ver las películas que comentamos te pido que te suscribas es gratis y sencillo, de igual forma en los comentarios pueden hacer sus peticiones de películas que les gustaría estén disponibles, el día de hoy hablaremos de una cinta que no importa tu estado de ánimo te va a hacer reír y te mantendrá entretenido durante la duración de la cinta y que buscaremos tener disponible temáticas en este sentido para ustedes, de igual forma les pido su apoyo para visitar los videos extras que subimos en el canal, con la finalidad de contar con más contenido disponible y variado. Dicho lo anterior vamos a comentar la película los Ojalateros protagonizada por Roberto Flaco Guzmán, Maribel Fernández La Pelangocha, Pedro Weber Chatanuga, César Bono, Alfredo Pelón Soler, Guillermo Rivas El Borras, Eva Garbo, la temática es simple para enderezar carrocerías, no hay hombres más calificados que los Ojalateros. A los mecánicos les fascina usar herramientas, a los herreros calentar todo lo que les caiga, y a los electricistas, enchufar lo que pueden. Pero este equipo de Ojalateros no vive para trabajar, sino para gozar, para disfrutarla y para aquellos que no conocen la mecánica solo tienen que seguir un simple paso que te menciono a continuación y que te llevan unos segundos, vamos a ver lo único que tienen que hacer decir a la parte de abajo en el área de la descripción dar un clic en el enlace para ver el video, mismo en el que se encuentra alojado, una vez ahí solo esperar unos segundos dependiendo de la velocidad de su internet para que la película comience a cargar, presionan en el icono de reproducir y es todo la película comenzará sin publicidad y completa, bueno amigos esperen las próximas películas las voy subiendo en los próximos días en este canal, recuerden por favor presionar el botón de suscribirse es gratis, cuídense mucho, hasta luego amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!